Sí, 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 sí. Rolando, me imagino que ya cuando entramos a la constante participación de la selección en los mundiales, que usted lo vivió, ya ahí cambió radicalmente. Sí, sí, ahí cambia, ahí cambia mucho. Imagínese que cambia, cambia el espectro. De aquí, donde había un señor que nos hacía los zapatos, don Beto Porras, a nosotros, el papá del ingeniero Eugenio Porras, ex directivo de Liga Deportiva La Jolense, perdón, el abuelo, el abuelo Eugenio, nos hacía los zapatos a nosotros, y se los hacía a varios futbolistas del país. Y en Cartago había otro señor, que también se encargaba de hacer los zapatos. Si a usted le gustaban estos, iba a ir. Pero normalmente, chiquillo, yo a los 13 años que llegué a la Liga, me mandaron a donde ese señor, quítese el zapato, quítese la media, y ponga el pie ahí, porque le vamos a tomar la medida para darle los zapaticos. Eso, zapatos de cuero, de cuero. Nosotros llegamos al Mundial de Italia 90, hay un atraso en la entrega de Loto, Ivora Milotinovich, que era patrocinado por Adidas, nos dice a nosotros, los asistentes, recoja todos los nombres, recoja todas las tallas, y démelas, porque voy a ir a Adidas, a que les den pantaloneta de estar, camisa de estar, y zapatos. Y los zapatos, por eso hago la correlación, y los zapatos eran unos Adidas etrusco, de primer nivel que habían llegado a las Adidas. ¡Qué cambio! ¡Y Dios mío! Y eso fue algo, porque Loto, los zapatos de Loto, eran buenos zapatos también, pero no tenían la calidad de las Adidas, de los Adidas, ¿verdad? Entonces, Adidas, Puma, Loto, y empieza ese juego, en donde yo, futbolista, en donde yo, futbolista, ya juego con eso también. Ese es el negocio ya, externo de aquellos que están allá para ofrecerme a mí, los que están allá para ofrecerme a mí. Ya usted no quiere otra marca, ya usted probó, y ya usted sabe, no, aquellos no son tan buenos como yo creía. Y ahora, pues la gente firma, los jugadores firman, por una marca determinada, por una marca determinada. Pero, al final, al final, esta caja del, ¿cómo se llama?, del equipo, se ve ajustada en los países subdesarrollados todavía. Siempre. Siempre se ve ajustada. Aunque, aunque todavía veamos, aunque todavía veamos, una camisa llena de patrocinadores, porque hay muchos patrocinadores, actualmente hay muchos patrocinadores. en el 80, en el 80, en los 80, en los 90, y ya posteriormente, a los 90, ya se empieza a ver dos o tres patrocinios en las camisas, ¿verdad? Ya se empiezan a ver. Entonces, dentro de la óptica, ahora, yo como director deportivo, como gestor deportivo, ¿qué debo generar? Yo como futbolista, una cosa, yo como entrenador, otra cosa, y yo como director deportivo o gestor deportivo, ahora, ¿cómo veo el negocio del fútbol yo? ¿A dónde tengo que entrar yo como director deportivo? ¿Sí? Yo, aquí como futbolista, tener unas entraditas para mi familia y para mis gastos generales de trabajo, de estudio, lo que sea. Como entrenador, más o menos parecido aquí, de acuerdo a la época en donde estés. Y ahora, cuando cambia, en 1988, 89, 90, que yo me retiro con el Zapriza y me quedo entrenando un juvenil, después me quedo como asistente de Joseph Bosca y después entro como director deportivo de Zapriza. Ya ahí es otra cosa. Ya ahí es otra cosa, porque ya estoy en la parte deportiva, pero también estoy en la dirección deportiva. No solamente tengo que, tengo que ver el juvenil que estamos proyectando, tengo que estar como asistente, sino tengo que estar pendiente de jugadores de allá, de allá y de allá para traer al equipo. ¿Ok? Y ustedes, no es un secreto, ¿verdad? No es un secreto para nadie, traer a Roger Flores, traer a Ronald González de Uruguay, traer a Oscar, traer a Callazo, traer ese tipo de jugadores ya como gestor deportivo, ya como director deportivo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué representa eso? Dentro de este marco, un aumento del presupuesto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Señores, vamos a la reunión de junta directiva, bueno, esto es lo que hemos visto, es la necesidad del entrenador, entonces, esto es lo que tenemos y esto cuesta tanto. ¿Qué hay que hacer? ¿Ok? ¿Cómo se ve eso desde el punto de vista de negocio? ¿Ok? ¿Va a seguir vacía? ¿Cómo la llenamos? ¿Ok? Con esas figuras podemos llenar más el estadio, si eran 15 mil, podemos llenar 17 porque vienen esas figuras y de hecho, esos dos torneos que ganamos seguidos fue un éxito de taquillas en el Deportivo Zapriza. Muy bien, don Ronaldo, estamos llegando a nuestro segundo bloque comercial, ya vamos a regresar, vamos a una pausa comercial. Comercial.